Quisimos conocer la percepción en temas de seguridad que tiene la comunidad andina, puesto que en los últimos días se han venido presentando una serie de riñas, principalmente en esta localidad y esto fue lo que nos contaron. Mucho robo, mucho atraco y pues de la gente se escucha decir que sí hay mucha cosa mala en este pueblo, entonces seguro o no seguro no se siente. Por ejemplo en estos días aquí en la calle, aquí en esta parte, se accidentó una viejita. Lo que me cuentan a mí es que llegó la policía pero ya tarde, ya cuando las señoras se la habían llevado. Hasta ahora me siento seguro porque hasta ahora, gracias a mi Dios, no me ha pasado nada. De pronto uno se siente inseguro la persona cuando ya le han pasado las cosas. De pronto sí hace falta un poquito más de policía para cubrir todo el territorio. Veo que los domingos falla mucho como la seguridad a la hora del mediodía porque puede haber un problema y no aparece un policía, puede ser una hora, dos horas y el policía no aparece. Yo personalmente no llamo porque si hubo una vez que llamé y no me contestaron, entonces vi pues como que ¿para qué? Escuchando a la comunidad andina nos dimos a la tarea de comunicarnos con una de las líneas telefónicas que tenemos de la estación de policía de Andes y es la 320-680-9534. Vamos a ver entonces si nos contestan. En ese momento está timbrando. No fue posible entonces comunicarnos con la estación de policía del municipio de Andes. Será entonces que realmente no contestan y la comunidad andina tiene la razón. Además hicimos un breve recorrido por el parque principal y sus alrededores en horas de la mañana el día viernes y no nos encontramos ninguna gente de policía. Desde este medio continuaremos atentos a la respuesta que nos puede brindar la Policía Nacional para confirmar cuál es la línea telefónica entonces que está habilitada actualmente. A continuación les vamos a compartir los números de la Secretaría de Tránsito y de Bomberos. Tránsito 310-683-0044 Bomberos 310-417-0951 Estas líneas telefónicas están habilitadas las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno cuándo se terminan las 28 horas , los 22 días de la semana. Gracias.